Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio más que tiene que ver con el tema de división de polinomios. Así que vengan conmigo. A continuación vamos a hacer un ejemplo más sobre la división de dos polinomios. Tenemos ADX entre BDX. ADX está conformado por 2X a la 4 menos 11X a la 3 más 3X a la 5 más 10X más 4. Y BDX, X cuadrado más X menos 2. Yo voy a realizar esta división como si fuera una división de cantidades como hicimos en el ejemplo anterior. Lo primero que debo hacer con el polinomio que forma el dividendo es ordenarlo de manera decreciente y además completarlo si falta alguno de los términos. Eso quiere decir, comienzo, 3X a la 5, 3X a la 5, 2X a la 4, 2X a la 4, menos 11X a la 3, menos 11X a la 3. X a la 2, me doy cuenta que el término X a la 2 no lo tengo. Eso quiere decir que aquí yo coloco más 0X a la 2. Lo mismo que hacíamos en la suma o en la resta. De esta manera tenemos todo bien ordenado. Más 10X, más 10X, más 4, más 4. Ya tenemos todo el dividendo ordenado. El divisor no es necesario ordenarlo porque ya desde un principio no nos da ordenado el ejercicio. X cuadrado más X menos 2. Ahora sí procedemos a hacer la división. Entonces, para identificar el primer término que conforma el cociente, yo debo dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Si yo hago menos 3X a la 5 entre X cuadrado, me queda 3X a la 3. De esta manera, cuando yo multiplique 3X a la 3 por X cuadrado, sería 3X a la 5, más por más es más, y al traspasarlo para este lado, se coloca con signo negativo, signo contrario. Menos 3X a la 5. Ahora voy, más por más es más, coloco menos. 3X al cubo por X sería 3X a la 4, como está acá. Más por menos es menos, de este lado lo coloco positivo. Viene más. 3 por 2 son 6, 6X a la 3. Listo, ya multipliqué el primer cociente, el primer término que conforma el cociente por cada uno de los del divisor. Y lo ubiqué bajo el dividendo. Ahora procedo a hacer una suma. Si ustedes notan, 3X a la 5 menos 3X a la 5, se va. 2X a la 4 menos 3X a la 4 sería menos X a la 4. Menos 11X a la 3 más 6X a la 3 sería menos 5X a la 3. Y como ya no puedo seguir haciendo suma, bajo los demás términos. Y tengo otra vez un divisor. Sigo con la división. La división se detiene, esto es importante, yo paro de hacer la división en el momento de que el residuo sea de un exponente menor al divisor. Entonces, seguimos con la división. El primer término de nuestro nuevo divisor lo divido entre el primer término del cociente. X a la 4 menos X a la 4 entre X al cuadrado sería menos X al cuadrado. Vengo. Menos por más es menos. Pasa positivo. X a la 4. Menos por más es menos. Pasa positivo. X cuadrado por X. X a la 3. Aquí está. Y menos por menos es más. Pasa negativo. 2 por X cuadrado. 2X cuadrado. Vuelvo a hacer la suma porque ya hice toda la multiplicación. Menos X a la 4 más X a la 4. Se simplifica. Menos 5X a la 3 más X a la 3 menos 4X a la 3. 0X a la 2 menos 2X a la 2 menos 2X a la 2 menos 2X a la 2. Como estos términos no puedo hacer nada con ellos, los bajo y de nuevo tengo otro divisor. Debo seguir con la división. Estoy dividiendo el primer término. Lo divido entre el primer término del divisor. Menos 4X a la 3 entre X al cuadrado sería menos 4X. Ahora voy con este menos 4X. Menos por más es menos. Pasa más. 4X por X cuadrado. 4X a la 3. Vengo. Menos por más es menos. Pasa más. 4X por X. 4X cuadrado. Voy con el último. Menos por menos es más. Pasa menos. 4X por 2. 8X. Luego de haber hecho la multiplicación por cada uno de los términos del divisor, yo voy a proceder aquí con la suma. Menos 4X a la 3 más 4X a la 3. Se simplifica. Al sumarse no queda nada. 2 menos 2X al cuadrado. Más 4X cuadrado sería 2X cuadrado. Más 10X menos 8X sería 2X. Y este 4 termino con bajarlo. Todavía puedo seguir haciendo la división. Vengo. 2X cuadrado. Entre X cuadrado sería 2. Coloco el 2. Empiezo. Más por más es más. Pasa menos. 2 por X cuadrado. 2X cuadrado. Más por más es más. Viene menos. 2 por X. 2X. Y por último, más por menos es menos. Pasa más. 2 por 2. 4. Ya terminé de nuevo con la multiplicación. Y ahora sumo. 2X cuadrado menos 2X cuadrado. Listo. Se van. 2X menos 2X. También. Pero 4 más 4 es igual a 8. De esta manera, como llegamos a un punto donde el residuo es más pequeño que el divisor, tenemos la división lista. Este sería nuestro residuo y este sería nuestro cociente. De esta manera, podemos escribir. CX, que hace referencia al cociente, es igual a 3X al cubo menos X cuadrado menos 4X más 2. Este sería el cociente. Y también puedo escribir el residuo como R de X igual a 8. De esta manera, tenemos otro ejercicio listo que tiene que ver con la división de dos polinomios. Música Música Música